Señores, el penoso caso de nuestro amigo y colega en la música, no es colega porque ya yo estoy pegado, es colega de nosotros y de la familia de la AFL jefe, Yomel el Meloso. Es una situación penosa, ahora resulta el caso que la señorita, la perversa, está, se siente arrepentida. Ven aquí, te sientes arrepentida, niña, porque cuando estaba en chuleo no estabas arrepentida, cuando hiciste lo que hiciste, ¿entiendes? Vamos a seguir. ¿Arrepentida de qué? El exponente urbano, Cristo Fernández, que así que se llama, mejor conocido como Yomel el Meloso, se encuentra detenido, como ya saben, en la Fiscalía del Distrito Nacional, acusado de violencia de género por su expareja, la también intérprete de música urbana, Denise Michel Tejada, alias La Perversa. La orden de arresto fue ejecutada. La noche del jueves había sido emitida desde hace varios días, informó la Fiscalía al diario Libre. Durante el fin de semana, la exponente urbana, La Perversa, habló sobre el caso de violencia de género que tiene con su expareja, Yomel el Meloso. Y dijo que todo lo que hizo fue por rabia y por celos, porque yo lo quiero demasiado. Perversa, rompió la confianza en un largo mensaje en su cuenta de Instagram, la exponente urbana, expresó que aunque muchos conocen su lado profesional, no saben de ella como persona. Y aunque entiendan y la juzguen, el corazón de la Uyabas, todo estaba el cuchillo. Sí, neto, pero hay que ver, porque fue un galletón. Dijo ella, la niña está arrepentida. Ahí no se sabe mi opinión, ahí no se sabe lo que pasó, porque son personas de ámbito moderno, una pareja joven, con la fama en la cabeza, que el único ataque de los dos, o de cada uno en particular, puede ser yo te voy a meter preso, para que tú no sigas con ella, o da el caso que él no le haga puerto la mano, porque no sabemos. Yo no puedo emitir un juicio sin haberlo vivido, o sin haberlo presenciado. ¿Entienden? Cuando viene a ver fue que ella le encontró algo raro, o lo encontró en algo raro, y la única arma que ella tenía en ese momento, era denunciarlo como maltrato. ¿Qué pasa con los jueces que hay en esas situaciones de violencia de género? Que cuando tienen que actuar, no actúan, no investigan. ¿Entienden? Tiene que llevar un papel de médico de gista, testigo de que a usted le dieron. No porque usted se llene de gusto, usted hacer un daño, usted iría a decir que fulano me dio, porque he visto caso. Mire, me voy a recibir el nombre de un amigo que yo, estando presente, nunca le dio a la esposa, a la ex, ahora. Nunca le dio, porque yo, no puedo decir una cosa por otra, los dos éramos amigos, la pareja y yo. Y ella fue y dijo que él le dio golpe la madrugada entera, que le dan golpe de media hora para allá. Ni me mueve, ni Mike Tyson en su tiempo. Aguanta. Sin un raguño. Entonces, a mi amigo le dieron tres meses, hace mucho tiempo, hace un año y pico. Tres meses, una persona que nunca ha pisado un cuartel, que nunca ha pisado una cárcel, a transportarse a ese momento, porque aquí, ah, no. Entonces, cuando una mujer sí va con golpe, que la partían, que esto, que lo otro, ah, no, fulano es un jerarca, no vamos a ponerle a preso. Pero ya esa mujer tiene varias denuncias. ¿No entienden? Esto es un caso que es diferente porque son famosos. Cuando viene a venir y le habló duro, y ya quieren hacer leña de algo caído con todos los juzgados, ha pasado eso. La mano es con él. Cualquiera que esté en la palestra pública, viene la justicia, pero hay unos verdugos que andan por ahí en los barrios, dando galletas y partiendo mujeres, y haciéndole maldad. Porque aquí hay cavernícolas celosos, que hasta los vehículos le tiran arriba a las mujeres, y de todo, y porque dando peso no lo meten preso. Entonces, la justicia debe ser, como dijo nuestro señor presidente Luis Abinadez, cariñosamente Luisito, que la justicia debe ser independiente de personas que sean profesionales, ajenas, que no tengan pegada. Además, ponga a los ricos, presidente, que los ricos no tienen derecho a coger un peso a nadie, pienso yo. ¿No entienden? Que no se manche por un peso. Ahí hay una situación que es de la muchacha que baila bonito, la que se ve muy bien. La que baila bonito. Que está en unos videos que fue un hermano de un político que le dio golpe. Ya. Ah, entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿No? No, y la frase que yo utilicé, porque yo lo quiero, pero yo que soy mujer, y ojo, que en Alofoque le hicieron una entrevista que la misma Jessica le preguntó la vez que hubo el lío que ella encontró a Yomel con Yailin, la más viral, en un sitio X. ¿Y qué fue que eso? Le montó un show ahí, por eso. Si tú sabes que tu persona, esa persona que tú estás, no te quiere, uno que es masoquita a veces, no te quiere, y supuestamente te maltrataba por salir de eso, pero que ella quiere sonido. Yo como mujer, eso es sonido. Porque si tú no tienes una relación, tú sales de ella, y la forma más fácil, como decía Néstor, era yo te voy a poner una denuncia, y yo voy a tener la boca de todo el mundo para que me escuchen esto y esto, porque tú no haces lo que yo quiero, y hay mujer y así, y yo como mujer lo digo, y eso es lo que ella quiere, en poca palabra. Bueno, está difícil la cosa, porque no se sabe si fue que a Yomel le dio golpe, como te dije, pues o sea que este chamaquito que no tienen educación, no tienen disciplina, puede hacer que le hagan metido su galleta también. Claro, no se puede descartar eso, que no haya dado golpe. Porque ella salió, acuérdate que ella salió en foto con los ojos morados y de todo, entonces no se sabe si fue violencia doméstica, si fue que él le dio. Y que no es la primera vez que ella había denunciado violencia. Ajá. Sí, exactamente. Porque también hay que parar eso, lo feminicidio, y si la mata, tú me entiendes, y si la mata. Eso así. hay que... el ministerio público de su deber es, su rol, la acción de investigación antes de pedir prisión preventiva para un turismo. Ajá, exacto, la acción de investigación. Sí, 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 No, de una vez preventiva, de una vez. Eso es lo que diga, porque ese es el problema, ese es el problema que de una vez prisión preventiva, tú no conoces. Tú sabes que hay una campaña, hace mucho que hay una campaña contra los urbanos, eso ha pasado siempre. Cuando un urbano, apuesto que si Johnny Ventura sale con un sonido a nadie, a nadie está en eso. La realidad. Pero porque un urbano, una persona, tú me entiendes, urbana, del medio, no, vamos a trancarlo, va a poner un ejemplo. Exactamente. Apuesto que dicen después para poner un ejemplo. Eso así, eso es lo que nosotros debemos pelear siempre, que la justicia tiene que ser para todo el mundo. Hasta ahorita salen dos o tres prensa amarillita, no es para poner un ejemplo y ahí sea una propaganda de que no se le puede a las mujeres y metimos presión por eso. Claro. ¿Qué es? El caso de compadre de mi interior de policía. Está pasando unido y se puede, entiende. ¿Qué está pasando? No, eso hace que se queden en tapa de que que están haciendo algo que están haciendo a esta trabajando. ¿Señores, vámonos? Claro, no nos estamos descartando. Un amor de alengo. Estamos suponiendo que hayan pasado aquí, aquí cosa. ¿Cae? Eso así, señores. Vámonos a una pausa y retornamos con más información del lozo sobroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!